Como que no importa porque le swing Mira, espérate un momento, dame darle un... Dame darle gracia, dame darle gracia Tanto cabro... Muchas gracias, muchas gracias Guay, guay Mira como quede también Oh no Tira, que te esperan, cabrón, haz un juego, estoy de pie arriba Ya me estoy copiando Dijo El tuyo, que ya mismo se te va o... No, no Corre, corre, corre Oh my... Dios mío Dios mío De nuevo, me asusté De nuevo, me asusté Me asusté De ahí tan dura ese X mano, pensé que iba a poner medio Eso No! 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 Hey, baby, you don't like Vikings? Magic? Uh, that's strange? You don't like that? No, no, no. No, no, no. See, that's so strange. Ah, 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 ah! Dick! Papi, tiene primera base de nuevo! Marele, marele! Este nana no me va a botar, me va a botar a la mich Let's go Te voy a tirar una bien mala Tocala Mamung estupido Don't do it Get outta here, man Hey, yo Fuckin' shit, man Don't do it Don't do it, man Don't do it, man Don't do it Don't do it Boss Hey Julie was not on Oh, she was not Oh, wait Oh, wait Oh my god Oh no No te hagas que lo escuchamos No te hagas loco No man No man Dejaste los dos hering ya Estaba todo botan Te vas a salir ahora porque te lo digo Te lo dije papi Te lo dije